Un fuerte aplauso para la ganadora de la medalla de plata, Ana Soto de Centro Caribe Sports. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para Jorge Orozco de México, ganador de la medalla de Oro, Eduardo Orozco. ¡Gracias! Mi campeón es campeón. ¡Felicidades viejo! Dime que tú lo vi. ¡Felicidades viejo de suengla! Entre posiciones y posiciones corridos, vamos a sacar... La rota por favor. Lorenzo. Ponete Lorenzo. ¡Gracias! ¡Espérate, espérate! Hay que ajustarlo esto. Súmete. ¡Es mejor que tiene el chaleco! No me dejo para allá, yo le entí. Ven, Eduardo, mírame aquí. Ya, ya. ¡Bien! ¡Bravo! Medalla de clave, Ana Soto, de Centro Canadá Sports. ¡Bien! Medalla de oro para Alejandra Ramírez, de México. ¡Bravo! 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 Nos ponemos a escuchar con soledad. Murilo, John Cabo, el мнoso. Un. 2… Un. 4… Ahora ahora a la alucinadora, un niño点. Un, teímco, una. ¡Nos seamos de ahí! Una. Un, te those ahí. Uno. Vamos eso. excepto realmente el authentication, el 2016, minutos iniciaremos la premiación tetra masculino individual, medalla de plata Jorge Orozco de México medalla de oro Eduardo Lorenzo de República Dominicana ¡Bravo! ¡Eso! ¡No flojes! ¡Que se lo ayude! ¡Damas y caballeros!